Ay amor, amor amada Ay amor, amor amada Qué fuerte estará pasando Qué fuerte estará pasando Ay amor, amor amada Ay amor, amor amada Qué fuerte estará pasando Qué fuerte estará pasando Un día estás contenta Un día estás contenta Óyeme mi morenita Que pues te estará pasando Óyeme mi morenita Que pues te estará pasando Que fue que estará pasando La gente estará contenta La gente estará contenta Cuando te ve de otra vuelta Cuando te ve de otra vuelta La gente estará contenta La gente estará contenta Cuando te ve de otra vuelta Cuando te ve de otra vuelta Con amor y comprensión nuestro amor perdurará Todo así estará mejor junto a ti mi bello amor Con amor y comprensión nuestro amor perdurará Todo así estará mejor junto a ti mi bello amor Cachua, cachua Cachua, 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 cachua, cachua